Aclara es una empresa orgullosamente mexicana, con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de agua residual. Somos desarrolladores y propietarios de la tecnología LAUTS. Tecnología que ofrece a nuestros clientes una eficiencia insuperable en la calidad de agua tratada, en los sistemas más compactos del mercado. Nuestra misión es tratar bien al agua, a las personas, a las empresas y a nuestro planeta. Nuestra visión es llevar nuestra tecnología a todos los lugares donde se necesita, y así ser la referencia tecnológica y económica en México, Estados Unidos y Latinoamérica. En Aclara, diariamente limpiamos más de 450 millones de litros de agua residual. Contamos con más de 600 plantas de tratamiento en todo el continente. Conozca algunos de nuestros premios y reconocimientos. En el 2013, Aclara ganó el premio a la obra del año de la revista con mayor renombre de la construcción en México. Aclara ha sido considerada, por cinco años consecutivos, como la mejor empresa en tratamiento de aguas residuales por las revistas IDM y consultoría. En el 2013, Aclara recibió una mención honorífica del premio Lieberman, otorgado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Fundación de la Industria de la Construcción. Asimismo, Aclara ha sido reconocida como una pyme sobresaliente y exitosa en México, recibiendo el premio Marcas la Diferencia. También hemos sido reconocidos con el galardón Excelsis de la Global Quality Foundation. Nuestros mejores reconocimientos, la opinión de nuestros clientes. Esta planta es increíble. Agua limpia, sin olor y fácil de operar. Esta planta de tratamiento de agua es eficiente y enriquecedora ambiental. Fue rato conocer la tecnología, principalmente los bajos costos de operación y mantenimiento. Pensaba que el agua fuera a salir tan clara y que nuestros jardines se pusieran más verdes y bonitos. Conozca los tipos de plantas de tratamiento a clara. Plantas personalizadas Diseñamos y fabricamos la planta exacta a sus necesidades. Contamos con una extensa variedad de tamaños, desde 1 hasta 1.2 millones de usuarios. Contamos con un modelo de planta clara para cada norma de Semarnat, los cuales también dan cumplimiento a normas internacionales. Plantas paquete Plantas prefabricadas, compactas, portátiles y modulares, listas para usarse. Plantas con variedad de tamaños, desde 1 hasta 4.320 usuarios. La calidad del agua tratada por nuestras plantas paquete va desde para descargarla al drenaje hasta agua prácticamente potable. Propuestas de valor de aclara Diseños compactos y de rápida fabricación Operación y mantenimiento sencillos y de bajo costo Garantía de funcionamiento y cumplimiento de normas Extensa variedad de modelos y tamaños disponibles Cero generación de malos olores Muy baja producción de lodos de desecho Presencia y soporte técnico en México, Latinoamérica y Estados Unidos Somos clavos Somos ecológicos Somos eficientes Somos A Clara A Clara Simple Solo Y Se Yo 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 yll